Para hacer un buen comediante se deben cubrir varios requisitos y todos estos los reúne quien a continuación actuará para todos ustedes. Un gran consentido de los comediantes, Carlos Eduardo Rico. Estoy diciendo que aquí, mi hombre... ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí, compadre! ¡Vamos a triunfar! ¡No sé lo que te digo, hombre! ¿Cómo vamos a triunfar, compadre? Ustedes se andan luchando como un trío y nada más somos dos. ¿Dos? Ay, es que el otro le agarró una manifestación, compadre. Ahí anda. Está dormido en el Zócalo ahorita. Oiga, compadre. ¿Qué? Y además, ¿cómo se le ocurre presentarse así aquí? Con todo el instrumento cochino. Es que no fui a bañarme al vapor, compadre. Es lo que pasó. Hablo de la guitarra. ¡Ah! Pues ahí está. Este es el otro integrante de nuestro trío, compadre. Es como una mujer, iré. Tiene curvas como una mujer. Me acompaña en mis tristezas. Comparte mis alegrías. Se me ofrece otra cosa. Le hago un lado las cuerdas y bola. Es de mi medida. Se ha presumido, compadre. Nomás nunca lo vaya a hacer con una guitarra eléctrica, porque se dan unos toques bien cachos. Y luego anduve estudiando, compadre. ¿Anduvo estudiando? Sí, porque yo quiero ser internacional. Hasta me fui a Estados Unidos. ¿A poco? Uy, me fui vestido de charro a dar grasa. ¿Cómo vestido de charro a dar grasa, compadre? Sí, pues es que era yo un bolero ranchero. Es una cosa payasa, pero a mí me da harta risa siempre. Luego me fui de bracero, pero me regresaron porque echaba humo. O sea, no pasó la verificación, compadre. No, compadre. Me querían poner calcamonía. ¿Sabes cómo nacen las sonrisas? Además, es que quiero estudiar, compadre. Sí, compadre. Con eso del tratado de libre comercio, quiero. ¿Qué quiere estudiar, compadre? Ay, pues muchas cosas en inglés, para que me pueda yo entender con los gringos, que luego ni les entiende uno. Ah, sí, con eso. Hablan al revés. Sí. A los niños, para llamarlos, en vez de decirles ven, les dicen voy. Fíjense qué, babosos. Además, así yo estudio y les puedo cantar en inglés. Ah, sí. ¿Verdad? En inglés. Como, por ejemplo, una canción ranchera. Imagínense que llegue un gringo y le cante yo algo ranchero y déje de darme... A ver, compadre, venga. Aquí en la guitarra, porque Tachi era... Ay, espérate, se me desafinó ahora. Imagínense que llegara yo así, vestido de charro, a cantarle. Dicen que por las night, nomás se le iba en puro to cry. Dicen que nunca ir, nomás se let to go, en puro sleep. Juran que el mismo sky, se estremeció al oír su cry. Ay, como sufrió por chi, que hasta en su vez la fue cry. Luego el coro. Cucaracaca, tú dame. Cucaracaca, don't cry. Ay, imagínense nomás la de gringas que me va a agarrar, compadre. Compadre, ¿con ese ritmo le toco las maracas? No, compadre. Y de por sí ya se rumora, compadre. Luego dicen que por eso ustedes y yo somos pareja, que porque ustedes me las maracas y esas cosas, compadre. Luego vamos a agarrar, son siete años de salación, compadre, y apenas voy saliendo, no le hago. Estamos de refrendar ahorita, compadre. Mire, vamos a hacer un numerito que yo tengo estudiado, porque siempre me he querido ligar a las gringas. Usted sabe cómo me gustan las gringas, así. El otro día vi una gringa, así en el aeropuerto, ahí iba yo con mi guitarra, así, y la vi, y se me queda viendo, y me dice, ¡Ay! Le dije, te lastimé, güera. ¿Qué chido, así la gringa? Ay, por eso mejor quiero aprender. Pero fíjese, pa' pantallar a toda la concurrencia que nos va a padrinar a nuestro trigo, que va a ser bien padre, y hasta me puse nombre. ¿Cómo se llama? Ay, me voy a poner machín chorrea. Sí, pues en vez de chamín chorrea, ¿no? Claro, compadre. Machín chorrea, machiro, eso es una cosa, para que luego se vea lo internacional. ¿Y quién es machín? Pues yo, y usted, y usted me acompaña con la guitarra, ¿vale? Vamos a echarnos la de siempre, compadre, pa' pantallarlos a todos. Ok, compadre. Nomás para que vean qué digitación, échale, compadre. Ahí te voy, fíjate nomás. En tus manos está, me ha trabido el dolor, amorcito del alma. Nadie más, solo tú, te siento de decir la última palabra. Decídete, 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 decídete. A decir el sí o no, a entregarme tu amor, o llenarme de pena. El infierno es mejor, a esta cruel situación, se sentí un mes. No te voy, fíjate, por favor, sea por bien o por mal. Decídete. Decídete. En tus manos está, me ha trabido el dolor, amorcito del alma. Nadie más, solo tú, es quien puede decir la última palabra. Decídete. Decídete, decídete, decídete. A decir el sí o no, a entregarme tu amor, o llenarme de pena. El infierno es mejor, a esta cruel situación, se sentí un mes. Decídete. No te voy, fíjate, decídete. Por favor, sea por bien o por mal. Decídete. 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 No te voy. Ahí está. Gracias.